¡Hola K-Poppers! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Mnet confirma que BTS no asistirá a los MAMA 2021 debido a las nuevas reglas de cuarentena en Corea del Sur. Según la nueva normativa, todas las personas que lleguen en un vuelo extranjero, independientemente de su estado residencial y estado de vacunación, deben someterse a una cuarentena obligatoria de 10 días debido al aumento de la variante Omicron. Actualmente el grupo se encuentra en Estados Unidos por sus conciertos Permissions to Dance y luego tendrán una aparición el 3 de diciembre en Jingle Bell Tour en Los Ángeles. Con estos eventos, lo más temprano que podrían llegar a Corea del Sur sería el 4 de diciembre, por lo que serían liberados de la cuarentena el 14 de diciembre como muy pronto. Los MAMA 2021 se llevarán a cabo el 11 de diciembre, lo que les imposibilita asistir al evento ya que estarán en cuarentena en ese momento. Zara, ex miembro de CLC, manejado por Cube Entertainment, decidió anunciar su unión a la empresa de entretenimiento Wild Entertainment. Ella dijo, Estoy muy emocionada de anunciar mi nuevo viaje como artista solista con Wild. Por favor, mantente atento a mis futuros lanzamientos a principios del 2022. Esta empresa de entretenimiento está ubicada principalmente en los Estados Unidos, pero lo que la hace tan especial es que acoge artistas de diferentes países como Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, Singapur, Malasia, Estados Unidos, Filipinas y más. Con el objetivo de darles la oportunidad de lanzar su música con total libertad, pero con un apoyo incondicional. Los KBS Gallo de Chuck Yee han confirmado la primera line-up de artistas que van a estar en este evento. Red Velvet, Oh My Girl, Can Daniel, The Voice, Stray Kids, Itzy, Tomorrow Bite Together, Enhypen, Espa y Mujin. El evento se transmitirá el 17 de diciembre, 8.30 pm por el canal de KBS. Mina, ex integrante de AOA, anunció que había sufrido abuso sexual en su época como estudiante. Los hechos se dieron en el primer año de la secundaria cuando ella acompañó a su amigo a un lugar donde la terminó agrediéndose. Conforme a su declaración, la policía metropolitana en Busan tomó el caso para la recopilación de evidencias y testimonios de más personas que estaban en el lugar, además de una investigación al hombre que está en sus 20 años. El día de hoy, un trabajador de la policía de Busan anunció que el caso había sido entregado a la fiscalía para juicio, al igual que el arresto del hombre, quien enfrenta cargos por violación y lesiones. Ante la noticia, Mina tomó su Instagram para agradecer a las personas que estuvieron con ella en todos los momentos difíciles y agregó que espera un resultado positivo en el caso. Yeji, líder de Itzy, sufrió una lesión en la espalda que le impidió presentarse en la ceremonia de los Asia Artist Awards 2021 que tuvieron lugar el día 2 de diciembre. Esto fue anunciado por JYP Entertainment en un comunicado oficial. Según la empresa, la lesión se produjo cuando el grupo realizaba la pregrabación de su performance en los AAA. Starship Entertainment se ha disculpado oficialmente por no poder reconocer la similitud en el gesto con las manos en el saludo de Aide y del grupo Everglow, e informan que lo revisarán. Este comunicado se da luego de que se hicieran virales comentarios de internautas en el que se habla sobre la similitud de ambos gestos en sus saludos. Win-Win de Weibi firma con una agencia china, mientras que su contrato con Esam Entertainment no ha expirado. Los fanáticos ahora están especulando rumores sobre que Win-Win tiene un contrato dual. El 29 de noviembre, la asociación de fans de Big Bang envió un camión de protesta al edificio de YG Entertainment, junto a una declaración que exigía el regreso del grupo con cuatro miembros. Anunciaron, YG Entertainment no está cumpliendo con su deber como sello. Exigimos que comience a apoyar a Big Bang como un grupo de cuatro miembros y comience a administrar el fandom. También pidieron que se emprendan acciones legales contra rumores y comentarios maliciosos hacia el grupo y que este proceso sea compartido con el fandom. Además, exigieron que YG confirme que Sungri ha abandonado por completo Big Bang y que el grupo seguirá con cuatro miembros. Hemos estado esperando el regreso del grupo Big Bang completo como un grupo de cuatro miembros durante los cinco años. Kepler anuncia su debut oficial con su primer mini álbum titulado First Impact para lanzarse el próximo 14 de diciembre, 6 p.m. tiempo de Corea. También se informa que Kepler se unirá a la plataforma global de interacción para fans Universe a partir del 10 de diciembre. ATEEZ anuncia su regreso con su nuevo álbum musical titulado ATEEZ Zero Fever Epilogue y con su canción principal Turbulence para lanzarse el próximo 10 de diciembre, 6 p.m. tiempo de Corea. Mino The Winner anuncia su regreso como solista con su tercer full álbum titulado Twinfinity y con su canción principal TENG para lanzarse el próximo 7 de diciembre, 6 p.m. tiempo de Corea. X-Denari Heroes tendrá un showcase debut, Happy The Day, que se va a transmitir en vivo por YouTube y Vlive a las 5 p.m. el 6 de diciembre, tiempo de Corea. Fit Iceland anuncia su regreso luego de más de dos años de inactividad musical con su octavo mini álbum titulado Lock Up y con su canción principal Untinkable para lanzarse el próximo 10 de diciembre, 6 p.m. tiempo de Corea. Stray Kids liberó los videos musicales para Christmas Evil y Winter Falls. El 30 de noviembre a las 8 a.m. tiempo de Corea, el álbum sencillo ha llegado a lo más alto de las listas de álbumes principales de iTunes al menos en 23 países, incluidos Rusia, Brasil y Japón. Christmas Evil, una de las canciones principales, ha encabezado la lista de canciones principales de iTunes en al menos 27 países, incluidos México, Argentina y Tailandia. La canción también llegó al número 1 en la lista en tiempo real del sitio de transmisión de música coreano Box, con Winter Falls en el puesto número 2. ¡Felicitaciones a Stray Kids! Kai está de regreso con Pitches, su segundo álbum como solista, el cual encabezó la lista de mejores álbumes de iTunes en 58 países de todo el mundo, incluidos Taiwán, Tailandia, Bahamas, Turquía, Armenia y Vietnam. El nuevo grupo femenino de Starship, Ive, hace su esperado debut con el encantador Envy The Eleven. El álbum ha vendido más de 100.000 copias en 24 horas de su lanzamiento, y convierte a Ive en el rookie grupo con el álbum debut que más rápido alcanza esta cifra en el 2021. Sumando a esto, Ive se convierte en el grupo que más rápido es nominado a rookie del año en los Seoul Music Awards. Fueron nominados luego de 3 horas de su debut. Chun Ha está de vuelta. Killing Me es el título de su nueva canción que nos recuerda esos momentos de dolor y confusión luego de terminar una relación amorosa. Clap The Seventeen se convierte en su segundo Envy en alcanzar 100 millones de visitas en YouTube. Se llevaron a cabo los 2021 Asia Artist Awards en la KBS Arena Hall en Seúl, Corea del Sur. Se entregaron 9 reconocimientos a los artistas del 2021. Los The Sand, que son los premios mayores, fueron para... La lista completa de ganadores está en la caja de descripción. Y bueno Kpopers, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que si te gustó puedes darle like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con demás amigos Kpopers. Nos vemos hasta el próximo video.